Así es, Dora Carolina, Lanza, Navarro, César, Raquel Mejía, Pablo Gerardo, Matamoros, Trejo, televidentes en todo el país, mucha atención a este informe especial de último momento. Los enfermeros y enfermeras profesionales se unen al paro de los médicos a nivel nacional. Converso con el licenciado en enfermería Francis Cisneros, que es el portavoz de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Profesionales de Honduras, licenciado Francis Cisneros, también ustedes, los enfermeros y enfermeras, se unen al paro de los médicos, apoyando a los médicos a nivel nacional. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Hoy es nuestro primer día, iniciamos bajo la consigna de un paro nacional a partir de las 6 de la mañana. Habíamos estado apoyando dos horas todos los días a los compañeros médicos. Pero ya que se aprobó este decreto lesivo para los derechos de nosotros y los derechos de los demás compañeros, hoy la Junta Directiva a nivel central ha decretado que tenemos que irnos a paro a nivel nacional. En el caso de ustedes, los enfermeros y enfermeras profesionales, ¿en qué es lo que están solicitando? ¿En qué se están viendo afectados en este momento, Francis? Bueno, la ley, el decreto 3, 7 y 13, nos afecta totalmente a todos. El Estado puede despedirnos en cualquier momento sin ninguna excusa. Igual, el derecho a los jóvenes que vienen graduando es, ellos no van a tener oportunidades de un estatuto laboral. El estatuto queda abolido según el decreto 3. Entonces, eso estamos pidiendo, que se vuelva a derrogar ese artículo de ley. O sea, ¿el paro de ustedes es indefinido de igual manera como lo están haciendo los médicos? Igual, igual, estamos en paro a partir de las 6 de la mañana a nivel nacional en todos los hospitales y centros de salud del país. Bueno, muchas gracias, licenciado Francis Cisneros, que es el portavoz. Aquí, como pueden apreciar, televidentes, compañeros de los estudios, vamos a trabajarnos acá en el periodismo activo y demostrativo. Miren, aquí en el lobby del hospital regional, doctor Mario Catarino Rivas, los médicos, es el quinto día, doctor Ovidio Calderón. Quinto día ya en paro ustedes, bueno, a nivel nacional, ¿verdad, doctor Ovidio Calderón? Bueno, quinto día a nivel local, pero ya hoy a partir de las 6 de la mañana, la mayoría de los, todos los hospitales a nivel nacional de salud pública y seguridad social que debe incorporarse deben unirse al paro nacional, que se fue recomendado por esta plataforma de la defensa de la salud y la educación. Reitérenme, para los miles de televidentes, ya hable como habla de televisión digital, para todo el pueblo hondureño, las peticiones, la inconformidad del sector médico de Honduras. Primero, la no privatización de la salud, que viene en menoscabo, pues de la salud para muchos de nuestros compatriotas. De por sí ahorita, en la situación que estamos, el acceso a la salud para muchos de nuestros compatriotas es precaria, no digamos ya privatizada. Ese es el punto primordial, la no privatización de la salud y la educación. Estos paros van a continuar. Ahora, hay que decirle al pueblo hondureño que hay lugares, departamentos, que los médicos están trabajando. Las emergencias, ¿dónde más están los médicos activos? No, el mandato del colegio médico es que las emergencias no se abandonan ni las salas. Nosotros estamos atendiendo cirugías de urgencia, la emergencia y las salas de hospitalización, cuidados intensivos de adultos y niños. Lo que no se está atendiendo es la consulta externa en este momento. Quinto día de Pablo en San Pedro Sula y ahora los enfermeros profesionales, enfermeros y enfermeras, se unen también con ustedes. ¿Cómo le ven este apoyo por parte de ellos? Es que el problema de la salud no solo es de un gremio, el problema de la salud es de todo el pueblo hondureño. Ahí tenemos que incorporarnos todo, todo mundo, todos los gremios, incluyendo el pueblo hondureño, incluyendo el periodismo, porque el periodismo es importante. Ellos nos ayudan mucho a informar de manera correcta y adecuada a la población. El problema de la salud de Honduras no solo es de un gremio médico, de un gremio de enfermerías, es de todos los hondureños, que tienen que estar atentos a que si le privatizan su salud no van a tener acceso a ella. La crisis en los diferentes sectores, diferentes organizaciones del país, como usted lo expresa, doctor Ovidio Calderón Canales. Sí, es que todos tenemos que incorporarnos, si tuviésemos un hospital de mejor calidad, obviamente aquí va a venir a dar todo mundo, puedo venir a dar yo, puedo venir a dar usted como periodista o cualquier otra persona. Entonces, el problema de la salud nos compete a todos defenderla. Bueno, muchas gracias, doctor Ovidio Calderón Canales, prestigiado nefrólogo en el país, que nos ha dado estos elementos, Césia y Carolina Televidente en todo el país. Quinto día, los médicos en San Pedro Sur, aquí en el Hospital Mario Catalino Rivas. Y hoy, el elemento noticioso, de acuerdo a que nos dice Joder, aquí queda activo también, el elemento noticioso es que también los enfermeros y enfermeras profesionales se unen también a esta lucha que les compete a todo el sector sanitario de Honduras. Con el niño en cámaras y edición, compañeros Césia, Carolina, compañeros Pablo Gerardo Matamoro, coordinador de prensa en este espacio de noticias, en la presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana. Gracias, Ernesto.